Te voy a mencionar a continuación 5 autos pequeños que soportan lo que sea El primero de ellos es la Suzuki Jimny Y aquí abajo te dejo sus especificaciones técnicas especialmente de su motor Para que veas que es un auto de motor pequeño, es un auto de motor reducido Esto se traduce directamente en que es un auto pequeño Este es un auto de dos puertas, es un auto especial además Porque es el último de su tipo que tiene dos puertas Es tracción integral, es decir 4x4 pura sangre Tiene este equipamiento que ves aquí que si bien es sencillo Si te pones a analizar muy bien está hecho para que dure, para que resista Y para que aguante, inclusive ahí tiene una manija en el lado del copiloto Atornillada pues muy fuertemente para que te puedas sujetar y no te pase nada Es un vehículo que está repito, hecho y pensado para el todoterreno, para la aventura y todo Pero es solamente dos pasos más adelante Porque su espacio trasero es muy reducido Este auto a pesar de que es un motor chiquito como lo viste hace un momento Es un vehículo que tiene mucho torque, mucha capacidad de cargarse a sí misma De empujarse, de elevarse, de pues trepar Especialmente entretenido de conducir, especialmente capaz de moverse Y pues aquí vemos una imagen un poquito más generosa de una Suzuki Jimny automática Tiene un buen espacio en las plazas delanteras E inclusive también puedes echar para atrás los asientos delanteros y tener más espacio todavía Y en la parte trasera tenemos un espacio un poquito incómodo Que yo puedo pensar que pueden acá entrar dos personas pequeñas o dos niños Y pues harían bastante bien Pero recuerda, este es un vehículo de dos puertas nada más Pensado principalmente por utilizar las plazas delanteras y viajar por todo tu país Este vehículo tiene un precio de base en mi país por lo menos de $22,990 Que es un precio pues interesante Motor 1.5 litros manual También hay versión automática Y pues viene con el acondicionado Controles de audio en el volante Cierre centralizado Pantalla multimedia Es un auto completo desde $22,990 Que no lo hace un auto barato, no Pero lo hace un auto que bajo su propuesta Su proposición y lo bueno que es en general Es uno de los mejores Y aguanta lo que tú quieras como en esta venta en pantalla Sin turbocargadores, sin sensores y sin tecnología adicional Este vehículo, así como lo ves, es genial Es brutal y a mucha gente le apasiona tener este auto Especialmente aquellos que no tienen una familia numerosa Pero que gustan de viajar Pues para muchos es una de las mejores opciones Y si no tienes una familia numerosa Puedes replegar los acentos traseros Y tener este enorme espacio de carga para maletas Y lo que tú quieras Especialmente pensando para viajar Eso sí, es un auto pequeño Que aguanta lo que tú le pongas enfrente Tanto caminos malos Tanto caminos pues ahí del todoterreno Golpes, baches, lo que tú quieras Este auto lo puede pasar como si nada Es para mí una de las mejores opciones No la pongo más arriba Porque es un auto que no todos nosotros nos vamos a comprar Porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad O por lo menos la posibilidad de salir a la carretera Así viajar todos los fines de semana Porque este auto es pensado primordialmente para gente viajera Otro auto ya un poquito más regular Un poquito más normal es el Toyota Agia Que gracias a su tecnología VVT Gracias a que tiene un motor pequeñito, chiquitito Gracias a que tiene pues todo este sistema de tracción delantera La transmisión manual si quieres Una muy básica ingeniería Una muy básica mecánica Para mí se hace un auto muy aceptable Y muy respetable en términos de durabilidad y resistencia Este vehículo no tiene mucho tiempo junto a nosotros Pero ya se sabe que tiene la garantía de Toyota Gracias a que tiene su motor VVT Tiene muy poca tecnología Pues tiene mucha durabilidad y resistencia Es un auto que para mí también está bueno Pero no para lo bueno que está hecho la Suzuki Jimny Que vimos hace un momento que es viajar y todo Este vehículo está más enfocado en lo que nosotros necesitamos realmente Que es durabilidad y resistencia Al pasar 200, 300 mil kilómetros de recorrido Sobre para el vimento, sobre las pistas Para que pues podamos ser felices Y economizar al momento de que nos movamos Este auto tiene un gran habitáculo Mucho, mucho, mucho habitáculo Cuatro puertas Es un vehículo que tiene diferentes versiones Pero todas comparten la misma motorización La misma potencia y la misma tecnología Y es por esto que sí, para mí Si es que tú te quieres comprar un auto bueno, interesante, decente Y que no sea pues tan gastador Que sea económico Y que puedan darte mucho y aguantar lo que sea Para mí el Toyota AXA está mejor que garantizado Otro Toyota también que me sorprende que esté aquí Es el Toyota RAV Que fue hace no mucho tiempo presentado Este auto tiene pues suficiente equipamiento Un diseño un poquito más futurista Un poquito más moderno Por lo menos en la parte interior Yo veo que es interesante Que tiene unas buenas líneas A pesar de que muchos digan que no, si las tiene Es un auto pequeño, compacto Es una camionetita Una micro SUV Lo que tú quieras llamarle Aquí podemos ver la buena claridad Con respecto a lo que tiene Por lo general vamos a encontrar Tracción delantera Aros de doble tono Pero también puedes encontrarlo En aros simples Como lo ves aquí Un auto que tiene LED delanteros Y terceros de versiones Y es un vehículo muy barato Es más barato que el Toyota Yaris Me parece que empieza en 13 mil dólares Y por eso para mí Si es un auto pues accesible Para muchos de nosotros Porque inclusive tiene Un mejor habitáculo que el Toyota Yaris Es un auto grandecito Un auto que no golpea baches Rompe muebles Ni nada por el estilo Aquí abajo te dejo sus especificaciones técnicas De su motor Para que veas la cantidad de potencia Y todo eso que puede llegar a tener Es un auto simpático Ha sido recientemente presentado Repito Pero ya estoy más que seguro Que mucha gente la ha comprado Y a muchísimos lo pueden recomendar Y saben pues Que también da este auto Además de tener un buen maletero Tiene toda la aprobación Y la solidez Solamente Toyota nos puede dar Mucha garantía Muy buenos acabados No en el tema del interior No en el tema aquí Porque podemos ver que son Pásticos duros y todo Si no son buenos acabados En temas mecánicos En temas de ingeniería Este auto está hecho para aguantar Para resistir lo que tú quieras Otro auto que a mí me encanta Y que siempre pues recomiendo Es el Nissan March El Nissan March es un vehículo Que a mí me gusta mucho Pero siempre pensando Que es un vehículo Que tiene como 20 años Antigüedad Porque no le han cambiado El sistema motor Ni ingeniería Ni de emisiones Este es un auto que ensucia Es un auto que tiene pues Poca potencia Pero siempre pensando En el efecto de este video Y te puedo decir Que es muy resistente Muy duradero Y pues por lo menos Dentro de lo que se puede recomendar De autos pequeños De acción delantera Que realmente pueden aguantarte Millones de kilómetros El Nissan March para mí Es de los campeones Un auto citadino Que es súper ventas En América Latina Que conserva muy parecido El interior que siempre ha tenido Pues si eso es algo No muy bueno Porque realmente Tienen que haberlo hecho Mejor hace tiempo Para ser competitivo Pero no Nissan nos sigue trayendo El mismo auto de siempre Que bajo muchas cosas Que bajo muchas circunstancias Vendría a ser un auto malo El Nissan March Pero ahora yo creo Que es un auto bueno Simplemente porque Estamos buscando autos Que aguanten de todo Este auto tú lo puedes golpear Lo puedes colar Lo puedes hacer lo que tú quieras Y por lo general Va a seguir andando No necesariamente como si nada Porque podría llegar a mal lograrse Pero es un auto que para mí Es muy resistente Muy aguantador Y pues por eso es que la gente Lo compra A pesar de todas las veces Que Nissan nos ha defraudado En cuanto iba a mejorar Este auto Lo iba a arreglar Y lo iba a hacer mejor Al final nos termina defraudando Porque es un auto que es atrasado Es anticuado Pero en temas de durabilidad Y resistencia En un auto pequeño Que es lo que nos compete En este video Es genial Y el último auto increíble Que puede aguantar lo que sea Es pequeño Es citadino Pero es un tanque de guerra Es el Kia Picanto En sus nuevas generaciones En sus versiones más equipadas Como lo puedes ver Con el delantero Trasero En sus versiones pues Más austeras O inclusive también más chévere El Kia Picanto Es un vehículo que para mí Está bueno Es resistente a todo dar Este auto puede andar Millones de kilómetros Sin darle premas a sus propietarios Sin darle mayores inconvenientes Mantenimientos baratos Mantenimientos económicos Un vehículo que tiene Un pequeño motor MPI Las especificaciones de su motor Es un auto chiquito Es un auto compacto Muy muy pequeño Fácil de conducir Especialmente para las personas Que están buscando Aprender a conducir O tener un auto pues Seguro Pequeño Para que sea fácil de estacionar Y fácil de mover Para mí el Kia Picanto Está más que bien Más que re Tranquilamente El primer lugar de este conteo Y lo bonito Bien equipado Aquí en una versión Muy bien equipada Porque no todos los autos Te van a venir con esa pantalla Ni con ese equipamiento Ni nada por el estilo Pero podrías llevar Tu versión menos equipada Pues con una pantalla Un poquito más pequeña Pero con este mismo diseño Y este mismo vehículo Con el cual ya te lleva La ingeniería La mecánica El cascarón Que es lo más importante Entonces para mí El Kia Picanto Es tranquilamente Uno de los mejores autos Pequeños duraderos Resistentes Que puedes comprarte A la fecha El día de hoy Por favor Síganme en mis redes Usales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!